¡Hola amigos! ¿Qué pasa mis friends, mis pasieros? En esta ocasión nos encontramos en Panamá Tremendo calorón que está haciendo Transpiro más que un mono en la jungla Pero la virgencita aquí conmigo me cuida de todos los males En este momento cerca a unas horas de la ciudad de Panamá Que es la capital de este país Que wow, amigos míos, esa ciudad es impresionante Sin exagerar, hay momentos en los que te sientes en Dubái La calidad de los edificios, de los rascacielos que tienen Primer nivel impresionante Pero a su vez, debo decirlo, es muy contrastante Puedes estar en un momento caminando, viendo hacia arriba, asombrándote Y caminas unas 4, caes en una dirección incorrecta Y ya es como wow, agarra tus pertenencias, saca la navaja Que Johnny, no creo que salgamos con vida de esta En un momento estaremos recorriendo ciudad de Panamá Este video va a empezar a la inversa Vamos a empezar desde afuera Y lentamente nos vamos a ir introduciendo Pues nos encontramos como a 2 horas de la capital En una zona que se llama Colón Comenzando este video en un antiguo fuerte Acalorado, desvelado, pero sobre todo muy emocionado Vamos a darle Les presento a Jaco Jaco aquí es el muchacho de seguridad Exactamente, cuidando a Luisito Exacto, él me está cuidando La verdad es que he aprendido a lo largo de los viajes amigos Que siempre está bueno tener a alguien que te cuide la espalda Más a mí que me gusta estarme metiendo luego a rumbos pues no tan bonitos Nunca está de más Y él es el buen Rey ¿Cómo estás Rey? Bien aquí, saludos Qué bueno, qué bueno Rey es nuestro guía local Él es el que sabe toda la historia Gracias por estar aquí Rey Está bien cool que en el fuerte puedes entrar prácticamente a donde quieras Chequense Entramos cada vez más al eco ¿Qué pasó, ricos suaves? Y tenemos aquí cañones y toda la cosa Es impresionante, increíble pensar que fueron reales en algún momento Ahorita están buenos para la foto y todo esto Pero hace tiempo estaban hechos para derrumbar barcos amigos Y aquí siguen Oxidados, pero en pie Una muestra de que un cañón eficiente No importa que esté oxidado Puede continuar siendo impresionante Cañón oxidado aún impacta Y bueno, cosa interesante que he aprendido sobre Panamá Aquí el manejo del dinero está muy peculiar Les cuento, en Panamá el sistema monetario es todo con el dólar Todo se vende en dólares Se rige por el dólar La economía está dolarizada Pero hace unos años un presidente tuvo la idea de Ey, ¿por qué los panameños no tenemos nuestra propia moneda? Y lo llamaron el Balboa Entonces sí, el Balboa es una moneda Si se le pudiera llamar Pero que únicamente tiene valor aquí Al ya estar dolarizada la economía Dijeron, ey, ¿para qué nos complicamos con una conversión rara? Entonces decidieron que un Balboa tendría el mismo valor que un dólar Dicho de otra manera, amigos míos Y aunque suene un poco feo El Balboa realmente no existe Si tú quieres utilizar un Balboa en cualquier otro país que sea Panamá Temo decirles que no tiene ningún valor Es como dinero de Monopoly No es como que puedes llegar a una casa de cambio internacional Y decir, ey, ¿cuántos Balboas me puedes cambiar? No existe fuera de Panamá Por eso es que como turista tienes que ponerte buzo Tienes que ponerte las pilas Cuando te den Balboas de cambio en tiendas Que créanme, lo harán En Panamá les encanta darte Balboas de cambio Porque de cierta manera quieren deshacerse de ellos Entonces, si te llegan a dar tus Balboas de cambio Asegúrate de gastarlos todos Aquí estando en tierras panameñas Porque saliendo del país, amigo mío Solamente tendrás un metal muy bonito No me lo tomen a mal Quédense unos cuantos como recuerdo de su visita a Panamá Pero hasta ahí No van a poder llegar a otro país a cambiarlos Y está bien interesante que para evitar confusiones Realmente mandaron a hacer las monedas del Balboa Prácticamente idénticas a las monedas del dólar Estos son 25 centavos de Balboa Igualito el tamaño, el color Esta es la moneda de un centavo de Balboa Que es idéntica a un centavo de dólar Al penny Es todo prácticamente igual Moneda de un centavo, cinco centavos, diez, veinticinco Y la única que vendría siendo original Por sus colores y su diseño Es la de un Balboa Que equivale internacionalmente a un dólar Pero ya saben una pequeña clase de como es el dinero en Panamá Me estoy asando aquí bajo este solazo Continuemos conociendo Me dicen que ese es un nido de un pájaro que se llama Oropéndulo Que yo la verdad no sé que pájaro sea eso Pero supuestamente hace un sonido como Allá con le sale más chido Así hace el Oropéndulo Así Cuando veamos uno corroboraremos ese dato Para llegar a nuestro siguiente destino Nos vamos a ir en coche A la vez que nos estamos yendo en barco Esto está loquísimo Al no existir todavía un puente Se está construyendo Ese puente a mis espaldas Es el que va a conectar punto A, punto B Por ahora la solución es un ferry Entonces los automóviles se montan aquí Tenemos acá todos estos Que ahorita viene vacío Le caben alrededor de 30 automóviles Si viene a full Me pone a pensar en las personas Que tienen que hacer esto cotidianamente Vaya que este es su estilo de vida Que viven en donde estamos Que tienen que ir a la ciudad A atravesar el río Y hacer esto todos los días ¿Se imaginan qué complicado? No se te puede hacer tarde para nada No es como que Ay no se me puede hacer tarde porque mi mamá me regaña No brother es porque si se te hace tarde Deja de pasar el ferry Y a nadar carnal No hay otra manera de llegar a tu hogar Moviéndonos en un barco A la vez que nos movemos en automóvil No amigo no ingeriste hongos misteriosos Simplemente estás recorriendo Panamá Quiero enseñarles cuántas cervezas panameñas hay Esta es panameña Se llama Atlas Aquí está la banderita Tenemos la Balboa Está la Balboa Ice Atlas Golden Light Soberana Panamá Light Panamá La Clásica Yo me voy a dar una ¿Por qué no? Asumo por el nombre Que la Panamá es la mejor Ya veo sus comentarios venir No Luisito La Balboa es mucho mejor Hubiera probado esa Amiguito Una vez más te lo digo Cierra el pico Puedes estar aquí varios días Tranquila la anguila Aguado el helado Relajado el mezclado Relaja la raja bro Todo chido Próxima parada Una obligada Ya que estamos en Panamá Me refiero Al canal De Panamá Posiblemente muchos de ustedes Es lo único que hayan escuchado Acerca de Panamá Y con toda razón amigos míos Esta es una operación Impresionante El canal de Panamá Es una de las maravillas Del mundo De la ingeniería ¿Cuántas maravillas del mundo hay? Es una locura Yo me sentía bien feliz De que ya estamos por conocer Todas las maravillas Del mundo moderno Resulta que también hay Maravillas naturales Del mundo Y ahora descubro que hay Maravillas de la ingeniería Del mundo ¿De qué más habrá maravillas del mundo amigos? Si existen maravillas De la chidez del mundo Yo debo ser una de ellas Y es que de verdad Su funcionamiento Es impresionante Estemos conscientes amigos De que el canal de Panamá Es hecho por el hombre O sea No es algo natural Realmente Todo este espacio Todo este camino De agua Fue hecho por el hombre Con maquinaria Y demás Hace ya casi 105 años Ese barco que está ahí Miren Está siendo guiado Por pequeños barquitos Lo están guiando Para que no se salga De línea De ruta Y pueda pasar A salvo Por ahí El canal de Panamá Mide 80 kilómetros Le tarda a un barco Pasar de principio a fin Alrededor de 8 horas No obstante Al día Pueden pasar Hasta 40 barcos Tal vez un poquito más Si le meten agilidad Y una pregunta Una duda Que yo tenía Cuánto cuesta Que un barco pase Por el canal de Panamá Vaya cuánto le cobra Panamá A cada barquito Por pasar Su mercancía De punto A a punto B Amigos Es impresionante No menos De 500 mil dólares Vaya De lo más poquito Que va a pagar un barco Que es de tamaño Por supuesto Que masivo Pero no de los más grandes Que iban a existir 500 mil dólares Entonces por supuesto Que tienes que pensar Muy bien en tu inversión Y pasar suficiente Mercancía Hay barcos Que pueden llegar A pagar hasta 800 mil Un millón De dólares Por 8 horas De trayecto No se si lo amerite Pero para mi Lo pareció Un millón de dólares Por 8 horas De recorrido Vaya dato Perturbador Perturbador Desde acá tenemos Una mejor perspectiva De cómo funciona Chequen Ese barco Que está ahí No se si se fijen Que hay un carrito Una locomotora Guiándolo Justo es para que No choque Con los muros Que vaya en línea recta Este es un barquito De turistas Y ahí está entrando Otro barco De mercancía Que esos son los que pagan La buena lana Entonces si Aquí podemos ver Perfectamente Cómo va Aquí podemos apreciar Lo de los desniveles Eventualmente Eso de ahí Se va a llenar de agua Hasta igualar Este nivel de aquí Se abren Esas compuertas De ahí Y ya pasan Los barcos Es una operación Loquísima Y ahí Ese barcotote Que vemos ahí Ese es demasiado grande Para pasar Por este camino El canal Ese está pasando Por la ampliación Que la ampliación Funciona desde 2016 Esa es muy muy nueva El canal Desde 1914 Vaya ya casi 105 años Al día que grabo este video Ahora sí En Ciudad de Panamá Desde aquí Vemos el tremendo contraste De chequen aquí Este es como El Dubai De Latinoamérica Los edificios Me impresionan Son impactantes Y Por aquí tenemos El casco viejo Es como La zona histórica De aquí La zona clásica Muy bonita Y de verdad Es una locura Los edificios altísimos Monumentales Lujosos Los edificios Chiquitos Clásicos Está muy interesante Que el casco viejo Que es toda esta zona De Ciudad de Panamá Fue declarada Patrimonio de la humanidad Pues La mayoría de sus construcciones Son originalmente Antiguas Vaya Sus cimientos Son los mismos De hace Cientos de años Y justo hoy Buen día Que escogimos Para venir Es lunes Esto está Muy tranquilo ¿Acaso estamos En Ordos Nueva Kangbashi Vieron ese video amigos Está muy bueno Enlace en la descripción Videazo Pero sí Gran día Para venir a pasear La última vez que estuve aquí Creo que viene un sábado Un domingo Otra historia Completamente amigos Caminar era complicado Muy muy lleno Lunes está chido Puedes apreciar la arquitectura Puedes respirar El hermoso aire panameño Y creo que ya mi cuerpo Hasta se acostumbró Al calorón Otro dato interesante Es que a pesar de hacer Muchísimo calor En Ciudad de Panamá No te puedes meter al mar Las playas Es de lo más normal Encontrártelas así Secas Más que secas Marea baja Y es muy curioso Pues cerca de la mitad Del año Aquí llueve Prácticamente todos 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 los días Así que amigo mío Si planeabas Venirte a Ciudad de Panamá Para meterte a la playita Encontrarte a un tiburón Saludarlo No va a suceder Estoy viendo que hay comida Callejera interesante Ya tendremos Un video especial De Luisillo el gordillo Amigos míos Pero si Por lo que veo Es muy normal El patacón Que es el plátano El plátano grandote Frito Como molido Y luego frito Otra cosa que está interesante Me están diciendo Que aquí Toda esta construcción verde Y todo esto de aquí Son como Digamos Centros nocturnos Del bajo mundo Diciéndolo literalmente Son como prostíbulos Pues muy baratos Así que tú llegas Y dices Bro Tengo 10 dólares Que me toca Por 10 dólares Y te consiguen algo Lo que necesites Muy interesante En todos lados Te puedes encontrar Sitios turbios Sitios perturbadores Dato interesante Panameño Seguramente conocen Los Panama Hat Los sombreros de Panamá Esta belleza Que tenemos aquí Aquí lo dice Bellezas de Panamá Pues está muy curioso Que el sombrero de Panamá No es de Panamá Es de Ecuador La historia Que se tiene La versión De los hechos Es que Roosevelt Hace muchos muchos años Ex presidente estadounidense Vino a visitar Panamá Y tenía mucho calor Entonces se acercó Un hombre ecuatoriano Y le dio su sombrerito Entonces Roosevelt Se lo puso Y le dijo Panamá Hot Diciendo que Panamá Estaba muy caliente Panamá Hot Pero este hombre Entendió Panamá Hot Entonces la gente Creyó que se estaba refiriendo Al sombrero de Panamá Panamá Hot Realmente estaba diciendo Que Panamá está caliente Pero sí El sombrero de Panamá Es de Ecuador Vaya dato Perturbador Otra cosa que acabo de aprender Al parecer Hay muchas palabras En Panamá Que son adaptadas Del inglés Por ejemplo Para decirle a un amigo Es muy normal Decir así De que pasó My friend Que pasó Friend Así dice No Que pasó My friend Y para decir Que algo está cool Está chido Está chévere La gente dice Está pretty Como bonito en inglés Está pretty Así que amigos Lo diré Porque estar en Panamá Recorriendo estas calurosas calles Es pretty Así que bueno amigos míos Con esto concluye Nuestro primer día Por Panamá Hermosas Calurosas tierras Hemos visto bastante Falta mucho más por ver Y saben qué Me emociona muchísimo Poder seguir con esta aventura Atentos al siguiente video Que seguramente va a estar muy bueno Va a estar muy cool Gracias ya Por estarnos acompañando Es un jefe Ese hombre Es un boss Maestro Crack ¿Cómo se le llama A una persona muy buena En algo aquí en Panamá? Uy ese es mi hermano Ese es mi pana Mi pana Mi hermano Mi pana Mi friend Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pasieros Chau 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 ¡Gracias!